¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganador de la primera tanda, Torionac! ¡Has ganado, has ganado! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! Casi me rompe la pierna contra la barrera ahí, cuando ha saltado. ¡Venga! ¡Vamos a cambiar! ¡Un champion! ¡Un champion! ¡Que va por ti, eh! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya he visto solo. Bueno, de momento hemos elegido bien, ¿eh? De momento. De momento. Igual todas las sospechas eran mal fundadas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Aquí en la ingle, no sé qué ha hecho. ¡Saca ropa! ¡Buah! Y la otra pierna también. No sé qué voy a hacer a partir de ahora. Le me agarraré muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y lo que aguante... Estoy tranquila. Prefiero no mirarlas de momento. Prefiero no mirarlas. Prefiero intentar aguantar con las piernas sobre todo. Creo que... Está ahí el kit de la cuestión también. Agarrarte bien fuerte con las piernas. Plenamente confiamos en Marta. Si la tercera tanga no hará ni falta. Plenamente, además. ¿Igual no tengo que salir ni yo? O sea que... Esto no... esto está... ¿No lo has visto en la jungla de cristal o qué? Esto es un juego de niños para él. Ganar. Solo ganar. No hay más. Venga, que a esto se le puede dar la vuelta todavía. Sí, sí, sí. A ver, los que habéis participado... Óscar, Armada y las que vais en la segunda tanda... Adentro, conmigo, venga. Óscar. Bueno, Óscar. Aparte de las motos, los animales se te dan bien, ¿eh? Sí, vivo de ellos. Vivo de los animales. Y se decía Juanito, que eres medio ganadero. No sé a qué te dedicas exactamente. No, entero. Entero. Soy ganadero. Pero una cosa es guiar las vacas y otra... montarte encima. Pero estos animales hay que andar siempre... así, con ellos. Bueno, de todas formas, te has levantado del suelo y lo primero que has preguntado... ¿Quién ha ganado? O sea, ni has visto lo que ha pasado con Armada. Claro, nada. Sí, bastante tienes que no agarrarte la cincha. ¿Y la táctica? No sé, algún consejo para Marta, ¿cuál sería? Sí, pero que se van a enterar los rivales. Ah, no. Vale, vale, vale. Eso es lo que digo. Pero táctica tienes, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Pues, Armada, táctica no sé, pero has durado ahí menos que un caramero lo he puesto en colegio. ¿Qué ha pasado? Ya sé que es complicado, ya sé que es complicado. Primero, antes de salir ya me ha aplastado la pierna contra la valla y ahí ya... ¡Uff! Y luego no he podido meter entero los dos porque la cincha de arriba está demasiado prieta y solo he metido las puntas. He hecho lo que he podido. Bueno. Pues, Óscar, de momento vais 1-0 por delante y es al mejor de tres. Y lo raro es que tú estés aquí porque, Blanca, el mandato era otro. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Iñaki, pues un cruce de cables. Pues un cruce de cables que, de momento, te está costando muy caro. No ha terminado, pero ya vais por detrás. Sí. Además, creo que Óscar era el que menos aconsejable era porque, efectivamente, va en un duro. Bueno, duro. Es un tipo duro. Entonces ya te dijeron, mira, estoy viendo un poco la cara de tus compañeras, de tu compañero también, y lo que te dijo Karen, que hay que estar más atenta a todo, ¿no? Porque al final el mínimo descuido te puede acarrear la derrota. Y mira, un descuido y de momento vas por detrás. Sí. Es un grave error. Sí. Pues hay que espabilar. Habrá que espabilar. No está todo ganado Óscar y no está todo perdido. Armada, pues tocará las dos chicas. Ambas tenéis una gran responsabilidad porque, Marta, puedes darle al golpe definitivo, y, Agate, tu equipo depende de ti. Porque si ganas, habrá una tercera tanda y en esa ya se va a aclarar todo. Entonces, ¿qué? Ya estáis preparadas, mentalizadas, con miedo, ¿cómo estáis, Agate? Con respeto. ¿Con respeto? Con mucho respeto, sí. ¿Te dan miedo los bichos? Con mucho respeto, sí. Pero bueno, hay que intentarlo todo y aguantar todo lo que se pueda. ¿En tu caso, Marta? Yo estoy tranquila. ¿Estás tranquila? Sí. ¿Te ha dado algún consejo ya, Óscar? Sí, ya me ha dado. Ese que no nos quiere contar a nosotros para que no nos enteremos, ¿no? Ese mismo. De todas formas, será más fácil oírlo y decirlo que hacerlo. Bueno, lo intentaremos. A ver si me acuerdo. Vale, pero nada, chicas. Mucho cuidado, ¿eh? Y ya sabéis lo que hay en juego. Venga, suerte. Vale. 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 Marta, ¿ya? Lo digas tú, Marta. Marta, dime, ¿estás ya? Agate, ¿estás ya? Bueno, pues mucha suerte. Bueno, pues mucha suerte. Y la segunda tanda empieza. Tres, dos, uno, ya, como queráis. Bueno, segunda tanda para Gates. Por lo tanto, empate en este ruego. Empate. Los rojos tienen alguna esperanza todavía de ganar. Y los azules, os queda la última. ¿Qué va? Ya me he soltado. Me he podido dar aguantado un poco más, pero me he tirado porque digo, ¿para qué voy a aguantar? Estaba ya muy nerviosa desde el principio y hasta con unas ganas de salir increíbles. Me he podido dar aguantado un poco más. Entonces, bueno, no... También tampoco me han podido manchar bien las manos porque no paraba de moverse. Y bueno, he hecho lo que he podido. ¿Estás ahí, tío? Aguanta estaba tranquila, ¿eh? Sí, sí, sí. Me sentaba... En una se ha puesto un poco más nerviosa, pero intentando tranquilizarla... ¿Estás transmitiendo un poco de calma ahí a la vaca? No tengo ganas de hablar porque al final, sale lo que sale... No tengo ganas de hablar. Ahora me toca a mí. Hacerlo lo mejor posible e intentar ganar. Ahora voy a ganar. Ahora voy a hacer así. Hasta le pueden poner un rinocerote. Ya habría que ir pueda, con todo. Sí. Tú piensas lo que es. Tú piensas que está en juego la comida. Ay, no le machaquéis, pobrecito. No le presionéis. Eso le emociona. Él ya lo sabe, él ya lo sabe. No, eso le emociona. Él ya lo sabe. Sí, ya sí, ya. Agate, Marta, las de la segunda tanda y los de la tercera. Acercaos. Jauriki y José. Agate, gracias a ti, seguís con vida. Sí. Una victoria muy importante, además. Sí, contenta. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Marta, muchas indicaciones, pero... Nada. Más bien poco. Poco, poco ha servido. Y sé que estabas tranquila. Yo tranquila. Y la vaca no estaba, estaba cardíaca y ha salido, no ha aguantado nada. ¿Y cómo te sientes? ¿Puedes agarrar ya la puntilla y al final...? No, es que no, 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 no ha habido manera. Bueno, por lo menos lo has intentado. Sí. Aunque no sé, Juanito, ¿te sirve lo que ha hecho Marta? Me imagino que no. ¿Estás ahí más, 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 más? No sé qué te pasa. Animándole, animándole. Es que te he visto muy contento. Me hubiera tocado otra vaca un poquito más suave, pero la ha tocado una muy rápida. Claro, porque Blanca también juega al igual que tú. Claro, claro. Pero estabas muy contento después de la primera tanda y después de la segunda no tanto. Todo está muy bien, está muy bien. A ver ahora la siguiente vaca, a ver cómo sale. A ver si sale en igualdad de condiciones. A ver si sale. ¿Estás fijado en los números? ¿Están bien o tienes también algún tipo de duda? No, no, está muy bien. La elección está muy bien así. Y bueno, tercera y última tanda. José y Jauregui, aquí os lo jugáis todos. José, te llaman MacGyver. MacGyver. El señor hábil en un montón de cosas, pero yo no sé con los animales, encima una vaca, ¿y cómo te ves? Bueno, siempre andado en el monte. Y de jabalí, sí, eso ya he entendido. Alguno ya lo he enganchado de la pata también, pero... Si, pues nunca te has montado encima del jabalí. ¿Es diferente ir detrás, delante o encima? No, un amigo se montó en el jabalí. ¿Un amigo encima del jabalí? Pues habría durado más que tú, seguro. Eso estoy convencido. Bueno, José, se puede decir que hasta ahora se han dado un poco de tapadillo y ahora ha llegado el momento en descubrir tus cartas. Es decir, aquí estoy yo y por mí va a ganar mi equipo. ¿Cómo lo ves? Pues deseoso, con ganas, sí. ¿Nervioso, responsabilidad? Tranquilo, ¿cómo estás? Estaba con la pajita, el palo y eso en la boca y parece como que no vas a montarte en un bicho de 300 kilos. No, nervioso no. Jauri, me imagino que habrás hecho una visión hacia atrás con todo lo que habéis sufrido. Ya no es una cuestión de suerte. Valor y agarrarte como un koala, como una lapa al animal. Sí, sí, me siento responsable ahora de todo el equipo y quiero ir al campamento rico y comer algo, si es que dan. Y es que voy ahí, voy ahí. O sea que vas a sacar fuerzas de donde no tienes. De donde los tenga. Bueno, pues ambos tenéis que competir ahora. Tercera, última tanda. El último en caerse hará ganar a su equipo. ¡José, Jauri, ¿listos? ¡Suerte! La última tanda empieza 3, 2, 1 ¡ya! ¡Mujer, Jaui! ¡Oh! ¡Mujer, Júri! ¡Haui! ¡Mujer, Júri! ¡No, Júri! ¡Mujer, Júri! ¡Mujer, Júri! ¡Solete! 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 ¡Ostya! ¡No sé lo que me ha hecho! ¡Solete! ¡Ceche! ¡Espere! ¡Espere! José, contesta lo que te dice el médico. Te golpeaste, José. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Todo te golpeaste? Las pastillas. Bueno, bueno, tranquilo. ¿Te puedes voltear? Sí. Un desacito. Vuelte, vueltate, vueltate. Vuelte el piso. Déjale, déjale. Déjale la pierna. Déjale. La respiración. Ahí duele. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Duele mucho a respirar? Un poco. Menos. Cada vez menos. Era el golpe y que me he quedado sin respiración. Lo único. Bueno. ¿Quieres montarte otra vez? Mejor. Un minuto más. No sé ni dónde anda. ¿Te has pasado por encima? O sea, te has caído y después te ha pasado por encima. Como un búfalo. Quítate el peto. En la cara, además, o sea, en el... En la frente. En la frente. En la frente. Nos ha llevado al rico. Josemari. La hostia. Por Oscar, eh. Sorio. Sorio. Es el más grande. Por tus críos. Por ti que informar también. Sin guantes, eh. Sin guantes. Cris. Estas manos. Estas manos. Estas manos. ¿Qué te dije? Estas manos. Estas manos. Estas manos. Josemari, nos dejaron ir a pescar, ¿no? Sí. Torre. Torre. Estas manos. Estas manos. ¡A mires! No. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.